El gobierno de la Ciudad de México no ha sido notificado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, sobre el aval de cobrón efectivo por parte de Uber, por lo que esta práctica sigue estando fuera de la ley, según lo establecido en el esquema de acción de estas aplicaciones de transporte. Desde el pasado viernes, Uber permitió a sus choferes en la Ciudad de México el cobrón efectivo, pues según la empresa más de 8 millones de usuarios y 250 mil socios conductores se verán beneficiados de forma directa, al poder elegir el método de pago. Sobre el tema José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, señaló que el esquema de operación de Uber y App similares fue aprobado en su momento sobre un servicio sustentado en una plataforma ligada a una tarjeta de crédito, por lo que cualquier variación tiene que ser considerada, y no ha sido aprobada hasta el momento para nadie. Se debe tratar bajo un mismo esquema para todos los servicios de transporte, dijo el jefe de gobierno. ¡Suscríbete al canal!